El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, José Manuel Pozos Castro, sostuvo que el audio que se filtró en donde presuntamente se escucha al fiscal anticorrupción Marcos Eben Torres Zamudio negociando con representantes de Arturo Bermúdez, demostraría que la fiscalía siempre ha servido de brazo ejecutor del gobierno. Afirmó que los diputados de Morena darán trámite a la solicitud de juicio político en contra del fiscal Jorge Winkler Ortiz y del gobernador Miguel Ángel Llunes Linares, sin que ello implique una persecución en contra de dichos funcionarios. Donde han manifestado la violación a sus estados de derecho, no tienen ni idea cuántos. ¿Cuál es la idea de esto? Pues aunque es una verdad que lo sabíamos todas y todos los veracruzanos, pues se está comprobando, las cosas caen por su peso. Esa es una prueba contundente de parte de las acciones que se han venido haciendo y es contra lo que vamos a ir todos, todos los diputados, cuando menos los de la bancada de Morena, del Pente y del Pente. Oiga, el juicio político se puede aplicar incluso a exfuncionarios, ¿no? Y ahí se maneja que son órdenes prácticamente del gobernador lo que se están dando. Bueno, pues indiscutiblemente que se ha comprobado que el fiscal que debería ser un poder autónomo trae una dependencia directa del Ejecutivo. Insistió en que existen elementos para enjuiciar al fiscal general del estado Jorge Winkler Ortiz. Bueno, pues a todos los responsables del Ejecutivo. ¿Esto podría ser uno de los causales para destituir a Winkler? Es parte de, entre tantos que hay, entre tantos que nos ha reclamado la sociedad veracruzana. Hay muchos. Pero una de las ya comprobables, digamos. Claro, claro, claro. Es que hay varias que son comprobables. Pero podrían ser más fácil. Hay varias que son comprobables. Y nosotros, que nos quede perfectamente claro, les vuelvo a repetir, venganza, ¿no? Justicia, sí. Y la obligación del Congreso es estar perfectamente respondiéndole a que las cosas se hagan bien en Veracruz. Lo único que nosotros podemos decirles es que es función y sabemos la función y la responsabilidad que tenemos como Poder Legislativo. Y dentro de eso está vigilar el cumplimiento de todos los funcionarios, del nivel que sea, que cumplan con responsabilidad en las funciones y las obligaciones que tienen. Señaló que se deberá autentificar el audio y la acción podría alcanzar a todos los responsables del Poder Ejecutivo. Bogarreyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. Bogarreyes en la Cámara para Imagen del Golfo.